CREADORES DIGITALES 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 la negociación con un gran una gran empresa, ¿no? Entonces aquí está la pregunta para ustedes ¿Ustedes les aceptarían la ayuda a Amazon? ¿Sí o no? ¿Lo sienten que es bueno? ¿Sí o no? ¿Cómo ven, Alina Irán? Pues también la pregunta aquí es contar con las condiciones para transportar la vacuna que hasta donde entiendo de Pfizer tiene que estar a menos 14 grados centígrados me parece. Creo que menos 20, ¿no? Menos 20, ajá. 18, 20. Porque Sputnik tiene que estar como a menos 5 una cosa que es menor pero digamos toda la logística, la cantidad de energía que eso requiere y pues yo todavía tengo muchas dudas sobre cómo se está entregando porque evidentemente también se hablaba de que esto podría potencializar el turismo para la vacunación, ¿no? O sea, ir simplemente a Estados Unidos a que te vacunen y pues ya está. Pero pues hemos visto pues en Arizona por ejemplo filas enormes de coches donde las personas están siendo vacunadas y esto pues tiene que que llegar a todos los estados de de Estados Unidos pero pues es un reto tremendo cómo se está comprometiendo esto y por el otro lado también tenemos cifras de pues los porcentajes de personas que se siguen contagiando a pesar de tener la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí, sí. Además, no todo es negro y no todo es blanco. Acuérdense que Amazon viene de hemos estado escuchando algunas quejas sobre sus empleados de malas condiciones laborales y de pocas precauciones para evitar el contagio del COVID e inclusive tercerizaciones con márgenes muy muy rudos en donde pues el que termina haciendo la entrega es prácticamente alguien que tiene un coche y descarga una aplicación tipo Uber y hace esa entrega pues sin ningún tipo de prestación. O sea, simplemente es alguien que pues está intentando hacer la lucha de comer algo más, ¿no? Entonces llegamos en este en este cóctel y pues de todos modos son así de temerarios como para ofrecer esta ayuda, ¿no? Entonces está bueno. ¿Tú qué opinas, señor Iram? Pues yo voy muy de acuerdo con la idea. Al final de cuentas lo que tenemos que considerar para, bueno, lo que yo considero es la logística que tiene Amazon, ¿no? O sea, esa logística que has trabajado desde hace mucho tiempo y que es la estrella o sí, la estrella dorada de Amazon en el que puedes repartir un paquete que pueda venir, no sé, desde cualquier estado y te llegue en un día. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que nos podría ayudar demasiado, ¿no? No nada más a lo mejor a Estados Unidos, sino incluso también a México. Si ahí logran ellos implementar un proceso para mantener las vacunas, aparte distribuirlas y la distribución es de una forma correcta y eso incrementa el número de vacunaciones que se hagan, pues eso también estaría genial que lo trajeran aquí en México. Hace poco también estaba leyendo que hay algunas empresas privadas aquí en México y principalmente Soriana que ellos habían dicho que estaban dispuestos a cooperar con el gobierno tanto, no sé si para distribuir las vacunas, pero incluso también creo que ya abrieron una parte en sus estacionamientos para realizar pruebas, ¿no? Para que las pruebas se hagan más fácil y mucho más rápido y sea mucho más accesible porque ahorita un problema que se tiene al menos aquí en México y he leído que en algunos otros países de Latinoamérica es la falta de pruebas. O sea, aquí en México vas y te dicen nada más hay 20, nada más hay 100 por día. En las delegaciones. En las delegaciones. Cuando tienes aproximadamente 200 personas, 300 personas que se tienen que esperar dos o tres días para que puedan revisar si son positivos, pero pues en esas 24, 48 horas tal vez ya contagiaron a dos o tres personas, ¿no? Entonces al final yo creo que el gobierno no puede solo y tal vez no es por una incapacidad, no lo sé, no lo quiero decir, pero necesariamente necesitamos de la industria privada, ¿no? La industria privada funciona de una manera totalmente distinta a como funciona el gobierno. Puede responder mucho más fácil, tiene mejores logísticas, tiene tal vez un nivel de funcionamiento mucho más eficiente. A mí en algún momento me había dicho... Es más fácil poder tomar decisiones sobre el vuelo. Exactamente, o con base en la experiencia que ya se tiene que es una experiencia que el gobierno no tiene. En algún momento cuando yo estaba trabajando en una entidad en un proyecto de gobierno me decían yo estuve ahí trabajando después me fui a otro proyecto regresé y le dije oye, ¿qué ha cambiado? Me dice tienes que aprender que el gobierno es un elefante grandote, es un elefante enorme que se mueve poquito a poquito. Entonces, si tú te vas un tiempo vas a regresar y las cosas van a ser iguales. Entonces, yo creo que aquí necesitamos esa rapidez y esa inteligencia y esa logística que la industria privada nos puede ofrecer. Que creo que también Noxo o el 7-Eleven también estaban ofreciendo sus instalaciones para... Su logística, su infraestructura. Exactamente. Entonces, al final de cuentas yo no lo veo en el que si les vamos a dar vacunas a ellos para que las repartan o no. Es qué tan eficiente se puede hacer esto y que se cubra a mayor a mayor velocidad esto, ¿no? Justamente hace rato estaba platicando con Alina que salió un tuit en el que dicen que hoy fue el peor día de México. Creo que se registraron 22 mil infecciones y 1.800 muertes. Entonces, si así continuamos, yo creo que nos estamos dando que el gobierno necesita ayuda. Ahora, aquí hay otra pregunta que también ahora sí que para hacer la discusión aquí, Irán. En Europa, por ejemplo, se está analizando severamente si van a multar a Amazon o van a pedir que se deje de ser un monopolio porque está quebrando las empresas pequeñas. O sea, realmente la gran empresa Amazon recorta las utilidades pero no la suya sino la de las empresas pequeñas y entonces te obliga a vender al precio que él quiere vender según varios reportes de la DW, por ejemplo. si aceptas la ayuda de Amazon ¿no estarías de repente como prestándote a que después negocie él así de oye, ¿cómo me vas a multar por monopolio? ¿Cómo vas a pedir que me divida? Si yo te ayudé, soy compa, ¿no? O sea, ¿no estarías prestándote este juego? Sí, claro, tienes toda la razón. Ellos yo creo que no tienen una visión más a futuro, no es simplemente una ayuda humanitaria. En cuanto a la competencia yo creo que ese no es el enfoque que ellos le están dando ahorita principalmente porque ¿a quién le van a dar competencia? O sea, es simplemente el gobierno me das las vacunas y yo las reparto y ya, Te ayudo. Pero a futuro que es algo que sucedió de hecho con Amazon en Estados Unidos no recuerdo dónde están sus headquarters creo que en San Francisco no, en San Francisco es buena pregunta ahorita lo buscamos, sí. Pero en un documental que ustedes pueden ver que se llama Amazon ¿cómo se llama? Está en Seattle creo. creo que sí en Seattle Amazon el dueño de los datos algo así en ese documental también ¿no? Exactamente ese donde entrevistan a un analista de datos ahí ellos dicen ¿cómo toma ventaja Amazon sobre el gobierno de Seattle? Ah, bueno, perdón. No, sobre el gobierno de Seattle porque le dice el gobierno oye, yo te voy a cobrar cierta cantidad de impuestos y me tienes que pagar esto y esto y esto y él lo que dijo y Amazon lo que dijo ok, ¿quieres hacer esto? voy a retirar mis oficinas de este estado voy a irme a un estado donde sí me ofrezcan una mejor ventaja competitiva y cuál va a ser cuál va a ser el impacto que voy a despedir a todas las personas que están aquí y yo tengo contratados a cientos o a miles de empleados. Entonces, ese fue un truco que utilizó Amazon en aquel entonces para pagar y reducir su bueno, para reducir los pagos de los impuestos y tal cual ahí en el documental te lo explican cómo ellos jugaron con eso pero eso ellos ya lo veían desde muchísimo antes entonces que lo vayan a hacer al día de hoy tal vez va a ser exactamente lo mismo ¿no? Y yo quiero tocar un punto que también aborda ese documental que es el hecho de que las personas que ponen ahí sus productos están sujetas a una política en la cual Amazon puede tener toda la libertad de copiar ese producto bajo y lanzarlo bajo la marca de Amazon Basic No lo sabía Lina es fuerte Entonces hablan sobre una chica que tenía un producto y de repente vio que el mismo producto con con diferentes material tal vez pero con un precio muchísimo más competitivo y que de alguna manera primero les abren la puerta a los pequeños emprendedores pero en el momento en el que ellos pues imitan esa calidad pues ya no necesitan a ese empresario y lo quiebran entonces es una política pues de dos lados de alguna manera te invitan a hacer negocio y pues esta chica decía Amazon es el gran proveedor de estos de estos productos así que si no podemos vender a través de ellos entonces a través de dónde y ahí viene el punto ético también de trabajar con este gran distribuidor digamos de productos Sí y hay Sí adelante y hay algo que tenemos que considerar con este tipo de políticas porque es una política que se ha expandido no nada más a empresas como Amazon sino si lo trasladamos a entidades como Whatsapp de lo que estuvimos hablando la semana pasada o como Facebook ellos aplican exactamente lo mismo cualquier contenido que tú subas si para ellos les puede generar un mayor ingreso ellos lo van a tomar y dentro de las políticas ahí te dicen que ellos tienen toda la libertad de utilizarlo tal cual como lo está haciendo Amazon o sea o sea que si yo mando un plano 3D este de si lo posteas en tu Facebook de dominio de Facebook tienen toda la libertad de copiar tú les estás cediendo los derechos a Facebook no sé exactamente a qué cantidad yo creo que eso lo tenemos que validar con un abogado pero hay ciertos derechos que tú le otorgas y que ellos pueden utilizar este material pues sí está bueno y aquí viene la pregunta igual para nuestros amigos tecnócratas ¿qué prefieren? ¿un estrado completo y absolutamente permisivo de la ley del mercado o un estador más regulador que vea por el bienestar social? difícil difícil pregunta entonces pasamos a la siguiente traigo el seguimiento de Starlink solo quiero decir un comentario hay una hay una serie en HBO que se llama Years and Years donde una de las abuelas da un speech como por ahí de casi el fin de la primera temporada donde dice ustedes se sentían muy cómodos porque pagaban por ropa muy barata por accesorios y celulares de alguna manera que les hacían sentir cómodos y hoy digamos está hablando de un futuro de 2040 están pagando ustedes las consecuencias de haber cedido todos sus derechos esa privacidad esa libertad y dársela a los grandes corporativos en ese momento pues ellos vivían en una Inglaterra invadida por un estado totalitario de alguna manera pues muy tecnologizado entonces a fin de cuentas ir cediendo esas libertades que por cierto pues bueno las políticas de privacidad de Whatsapp todavía no aplicaron se aplicarán hasta mayo porque obviamente pues les les dio ahí miedillo y todavía hay un espacio en el que se puede se puede hacer algo pero a fin de cuentas esa presión y esa ese porcentaje no es exactamente cuánto fue el que se migró a Telegram o otras aplicaciones esas acciones no dejaron de usarlo Alina pero descargaron muchísimos ese fue el punto o sea la descarga se elevó al cielo Te puedo decir que TV Azteca cambió sus chats de trabajo a Telegram entonces el hecho de que una empresa así que no le tiene miedo al COVID que no le tiene miedo a nada pues cambiara Telegram sí me hizo pensar saludos a todos mis compañeros pero sí me hizo pensar oh ok van en serio entonces pues sí yo creo que es un punto en el que entre más estemos como conscientes de esas libertades o esa esa data que estamos pues dando de a gratis pues nos hará más conscientes de eso así que pues esa es una resistencia de alguna manera también Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube Síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales y y y y y y y y Gracias.